Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Marisela González y estamos a punto de dar comienzo a este que es su programa Voces Niños. En esta ocasión hablaremos del voluntariado del Hospital del Niño y el Adolescente Morelense, así que no le cambien. Comenzamos. Y bueno, pues ya estamos aquí en su programa Voces Niños. Como les comenté, el tema del cual vamos a platicar es del voluntariado de la importancia que tiene precisamente en el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. Para ello se encuentra con nosotros aquí de invitada especial, que es Concepción Olivia Morales, la presidenta de la mesa directiva de las damas voluntarias del Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. Conchita, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a Voces Niños. Gracias Marisela, muy contenta de estar aquí. Qué bueno, bendito sea Dios. Platícanos, Conchita, por favor, ¿cómo comienza esto del voluntariado del Hospital del Niño y el Adolescente Morelense? ¿Y hace cuánto tiempo ya? Pues hace 20 años comenzó. Ajá. Con unas voluntarias, la verdad, que hicieron muchísimo, muy aguerridas, muy trabajadoras. Y fueron las que impulsaron el voluntariado. Ajá. Entonces, el voluntariado estaba aquí enfrente del Hospital de la Mujer. Ajá. Ahí estaba entonces. Y sí, trabajaron muchísimo y lo impulsaron muchísimo. Se ha ido reforzando mucho, ¿verdad? Sí, se ha ido reforzando. Ahora estamos en Zapata, en Temisco. Y bueno, estamos ahora en un gran hospital, un hospital precioso, muy bien equipado, con muchísimos, muchísimos más niños de los que teníamos aquí. Claro, con mucho más trabajo. Pero muy contentas, muy contentas. Con la última tecnología también. Oye, cuéntame, Conchita, por favor, ¿cuáles son las funciones que tiene el voluntariado? Pues mira, las funciones que tenemos fundamentalmente es de apoyar, desde luego, a nuestros niños. Sí, por supuesto. Estar siempre cerca de ellos, jugar con ellos, oírlos, y también a los familiares de los niños. Claro, es muy importante. Es la familia en sí, porque los dos sufren de alguna forma, ¿no? Sí, entonces realmente nosotros también apoyamos mucho a los papás de los niños. En muchísimas formas. Por ejemplo, si llega una familia a la cual le detienen, le hospitalizan a un niño y no van preparados, nosotros les damos para que puedan comer, les damos hasta ropa. En fin, en todo los ayudamos y en todo lo que necesiten, las voluntarias siempre estamos dispuestas a ayudarlos. ¿Cómo logran hacer esto, Conchita? ¿Cómo lo manejan? ¿Te piden a la ciudadanía, a las instituciones? ¿Cómo se llega a manejar? Porque como decías tú, estas personas que llegan de otros municipios, vamos, no tienen recursos. ¿Se tienen que quedar muchas veces a dormir ahí? Tienen que quedarse y no, a lo mejor muchos días y no van preparados. Entonces, nosotros como voluntariado estamos divididas, también así como decía Isabel, que están divididas, nosotros también. Cada una tiene su función. Generalmente, las voluntarias entran siempre por apoyo directo, que es estar con los niños que llegan a consulta externa, entonces les damos desayuno, jugamos con ellos mientras pasan a su consulta y ya de ahí ellas, cada una de nosotras vamos viendo en qué lugar nos gustaría estar o para qué tenemos aptitud. Ya sea para hospitalización, ya sea para estar. Nosotros tenemos, para llegarnos fondos, tenemos una tiendita que vende de todo, que decíamos que era. Ajá, ahí mismo en el hospital. Sí, ahí mismo en el hospital les vendemos tortas, refrescos, todo lo que ellos requieren, entonces pues con eso nos allegamos fondos. Tenemos también un roperito en donde mucha gente muy generosa nos da toda la ropa que esté en buen estado. Un lugar donde puede donar la gente, que eso es interesante. Ay, que eso es importantísimo. Toda la ropa que ustedes consideren que ya no utilizan, pero que esté en buen estado, es muy importante. Que esté en buen estado, nosotros la recibimos, la arreglamos y ahí por una cantidad solo simbólica, 5 o 10 pesos, ellos, toda la gente que está ahí va y se compra mucha, ahí aceptamos de todo. Entonces ahí compran ellas todo lo que entran. Y además las gentes que llegan por varios días, pues nosotros ahí le decimos, a ver, pasa y ve qué necesitas para que se puedan cambiar de ropa, en fin. Sí, otra forma que tenemos también de ayudar, pues es que igual, por ejemplo, en oncología, mientras los niños están, mientras entran a sus tratamientos, también les damos, los entretenemos con juegos, con que pinten. Hay una sección muy importante que se llama biblioterapia, con la cual nosotros leemos libros didácticos que nos dan, nos dan La Casa de la Amistad y se los leemos y hacemos que trabajen sobre ese libro para que los niños aprendan a reconocer sus emociones. Correcto. Y de verdad, sí, porque siempre les dices, ¿cómo estás, mi amor? Bien, no saben decir más que bien, pero cuando ya después de que han leído, dicen, no, sí me dio coraje y sí me asusta y en fin. Claro, porque empiezan a ver determinados detalles. Empiezan a reconocer sus emociones, esa parte es bien importante. Qué maravilla, ahorita regresando me sigues platicando acerca precisamente de eso, nosotros estamos platicando con Concepción Olivia Morales, ella es la presidenta del voluntariado de la mesa directiva del Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. Esto es Voces Niños y regresamos. Y continuamos aquí en su programa Voces Niños. Estamos aquí en el estudio con Conchita, ella es la presidenta del voluntariado del Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. Comentábamos precisamente que es una noble labor, la labor la que ya hacen hace tantos años y que bueno, es importante si usted como ciudadano, los que nos ven, los que nos escuchan por la radio, si pueden apoyar, dirigirse directamente al hospital, ahí al voluntariado. ¿Tienes el teléfono, Conchita? Sí, mira, el teléfono es 362-1170 y la extensión del voluntariado es la 3020. Perfecto, ahí es donde pueden ustedes donar ropa, donar zapatos, decía Conchita en buen estado porque hay mucha gente que llega de los municipios aledaños y se tienen que quedar en ocasiones días y no saben exactamente cuánto tiempo estarán ahí, pues pueden apoyar a ustedes como voluntarias. Conchita, también me gustaría preguntarte si cualquier tipo de persona puede entrar, porque muchas veces se tiene la idea que solamente de, que sean de clase económica alta o algo para pertenecer a este voluntariado. ¿Es así o puede entrar cualquier persona? No, 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 en absoluto. Lo único que se necesita para entrar al voluntariado es tener deseos de ayudar, no dar el tiempo que me sobra y a ver si puedo ir, voy, si no, no, no. Estar comprometidas mucho con los niños, sobre todo pensar que son niños que están enfermitos y que requieren de momentos en que estén alegres, en que uno pueda jugar con ellos, en que puedan ponerles trabajos para que pinten, en fin, que se distraigan, que se distraigan los chicos. Entonces, es muy motivante estar con los niños, ellos son fantásticos, son simpáticos, siempre tienen una respuesta chistosa, entonces eso es lo que se necesita, nada más comprometerse un poco con esta cuestión y aparte, no necesitan para qué tener buen nivel económico ni nada de eso, nada más con que vayan, nos dejen sus datos, nos lleven su IFE y ellos, ustedes mismas pueden escoger sus horarios, nosotros trabajamos de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. ¿Cualquier edad es buena, Conchita? Cualquier edad es buena, ustedes entran, como les decía yo, por apoyo directo, dando desayunos a los niños, ya ustedes van viendo en qué lugar podrían estar en oncología, en VIH, las personas que están en VIH hacen una labor maravillosa, porque los niños de VIH, aparte de sus medicamentos, requieren una alimentación específica, de lo contrario, los medicamentos no les servirían. Entonces es necesario que, ah, pues estas personas, cada dos semanas dan unas despensas, hay que juntar todo lo que son las despensas, son muchas despensas las que se reparten cada 15 días, hay que reunir todo lo que se necesita, que es proteína, todo lo que los niños tienen que comer, entonces todo requiere de un gran trabajo, eso sí. No, gran trabajo tiene el voluntariado, gran esfuerzo y mucho compromiso. Compromiso, claro. Sí, y mucho compromiso con los niños. Ahora, ustedes me decías que se dividen y tienen diferentes actividades cada una de ustedes. Sí, diferentes responsabilidades. Responsabilidades, dentro de ellas es buscar de cómo tener, por ejemplo, lo que me estás comentando de las despensas, ¿no? Sí, sí, necesitamos. Simplemente también, si alguien quiere donar dinero y apoyo para los niños, que se dirijan con ustedes. Alguna vez escuché que la primera responsabilidad de una voluntaria es buscar apoyos. Es que sin apoyos, inclusive, por ejemplo, nosotros apoyamos mucho en algunos medicamentos que el Seguro Popular no da y que son de última generación y que son y que hacen una gran diferencia, una gran diferencia en los tratamientos de los niños, que les suben sus defensas y que permiten que el niño soporte muy bien los tratamientos brutales a los que se someten. Ajá. Pero bueno, todo eso, pues, cuesta mucho dinero. Entonces, lo que hacemos es, si alguien nos da el donativo, inmediatamente le mandamos la factura del medicamento o un recibo deducible. Siempre les damos sus comprobantes de lo que se compró con el dinero que nos dieron favor de dar. Claro, para que no duden y se puedan comunicar, pues, yo sugiero que, por favor, llamen y que verdaderamente apoyen a todos estos niños que se encuentran en el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. Vamos a una pausa, Conchita. Regresamos en un momento más aquí en Voces Niñas. Y continuamos aquí platicando con Concepción Olivia Morales, que ella es la presidenta de la mesa directiva del Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. Y bueno, Conchita, pues, precisamente platicando acerca de toda esta gran labor que ustedes hacen, me decías que son de todas las edades las que están del voluntariado y también se pueden recibir mucho más. Así que que la gente puede marcar a los teléfonos, que si me quieres ser tan amable de volverme a decir. El teléfono del hospital es el 362-1170 y la extensión del voluntariado es 3020. Y entre muchas cosas de los beneficios que se obtienen, además comentábamos un tema que estabas platicando de una niña que tuvo un accidente y entonces, muy fuerte, en un brazo, y consiguieron una madrina que también se pueden apadrinar niños. Y gracias a esta madrina que se consiguió, ¿qué se va a lograr, Conchita? Pues, fíjate que es un camino largo el que va a recorrer esta chiquita, pero esta persona tan generosa, porque déjenme decirles que al estar explorando y pidiendo y solicitando siempre ayuda, me he dado cuenta que la gente es mucho más generosa de lo que uno piensa. Por supuesto. De verdad, las sorpresas que me he llevado, y yo pienso que es porque los niños, siempre los niños merecen que se les ayude, que se conmueven. Son el alma de la vida, son el futuro de México. Entonces, me he encontrado con que de veras hay tanta gente generosa, y el camino que le queda por recorrer a esta chiquita va a ser difícil. Ok. Pero hay una persona que se está comprometiendo a sufragar todos los gastos de que se susciten con todo esto que va a ser un camino largo para la niña. Pues, gracias al voluntariado, precisamente, como es esta madrina que consiguieron, han conseguido padrinos, precisamente, para otro tipo de enfermedades, y que puedan pagar los medicamentos, puedan pagar todo lo que conlleva. Todo lo que conlleva. La enfermedad, ¿no? Otra de las preguntas que me gustaría hacerte es, una vez que ustedes le lleguen a ayudar a una familia o algo, con, no sé, los gastos de hospedaje o lo que tengan que hacer, ¿se les llega a cobrar en algún momento o no? No, nada, nada. Lo que el voluntariado da, nunca lo cobramos, jamás. Entonces, este, en la medida en que nosotros podemos, ayudamos en todo. También, siempre, desde luego, contando con la cooperación del hospital. Por supuesto. Siempre el hospital también, también apoya muchísimo. Nosotros apoyamos, y entonces, pues, de esa manera podemos sacar adelante de esas cosas tan complicadas. ¿Tienen algún plan de actividades, como damas voluntarias? Sí, nosotros, precisamente, esa es nuestra manera de llegar los fondos. Para el voluntariado. Lo que hacemos, por ejemplo, ayer tuvimos una función de cine. Ajá. Este, vamos a rifar un coche que, que una empresa nos, generosamente nos regaló. ¡Qué maravilla! Sí. Luego tenemos un desfile de modas anual. Ajá. Este, en fin, siempre estamos inventando cosas para poder recaudar fondos. Porque, como decía yo, la primera obligación de la, de las voluntarias es, pues, a llegarnos fondos para ayudar. Si no, de cómo ayudamos. No, por supuesto. Y me imagino, y me decías tú, que ya tienen bastante tiempo como voluntarias, pero cada vez se hace más fuerte este equipo que se está haciendo, ¿no? Sí. Ojalá se pudiera crear, hacer mucho más por todos estos niños y que la gente fuera y que se unieran. Ojalá, ojalá. De verdad, este, lo que pasa es que como ahora es un hospital regional, ya no es de Cuernavaca nada más como antes, sino que es regional, vienen de Guerrero, de Oaxaca, de muchos, de todos los lugares aledaños a Morelos. Entonces, pues, sí, ahora es muchísimo mayor el número de niños. Y, por supuesto, pues, mayor todas las necesidades que tienen. Y entonces, pues, sí, siempre está. Yo les pido que en lo que puedan nos ayuden. Este, nosotros créanos que vamos a darle el mejor destino a todo el apoyo que recibimos. Y, sobre todo, pues, siempre estar aliviando a lo que les sucede a los niños. Porque, aparte de todo, están enfermitos, ya aparte de que la mayoría no tiene recursos. Para la gente que quiera donar, me diste los teléfonos, de hecho, pero ¿cómo saber que este dinero es bien administrado? Porque mucha gente, ya sabes, ¿no? Que dicen, ay, sí, casual, lo doy y no sé, a ver, ¿quién lo administra? ¿Para dónde se va este dinero? ¿Qué? ¿Cómo se sabe? Si esas personas deciden, por ejemplo, ahorita acabamos de decir un muy importante donativo para comprar gama globulina, para subir las defensas de los niños. Porque ya ven los días que se pasaron de mucho frío y bueno y todo eso. De locura del clima. Muchos niños estaban enfermanos, sí. Entonces, ellos nos dicen, yo quiero dar para tal medicamento tanto. Ok. Inmediatamente nosotros, desde luego, les imprimimos la factura de los medicamentos, les damos un diploma de agradecimiento y para que ellos estén completamente seguras de que el dinero que nos han dado se destina adecuadamente. Claro, hay manera de comprobar que ese dinero es precisamente... Con las facturas inclusivas, yo lo que hago es que me imprimen la receta de cada niño que se le aplicó el medicamento. Pues ya sé que quieran apadrinar, quieran donar ropa, quieran agarrar y apoyar como damas voluntarias, están abiertas precisamente. Me gustaría que dieras el teléfono, por favor, nuevamente. A ver, es el 362-1170 y la extensión del voluntariado es la 30-20. Muchísimas gracias, Conchita, por estar aquí con nosotros en este programa de Voces Niños. Al contrario, por la oportunidad. Que sigan con esta labor tan interesante y ojalá que la gente pueda apoyar. Y les voy a dar la red en la que nos pueden escribir es en Facebook, Voces, en Twitter, arroba voz-es y el correo electrónico es voz-es arroba hotmail.com. Yo soy su amiga Marisela González y los invito de verdad a que apoyen al Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. Nos vemos la próxima semana con mucho más en Voces Niños. Voces Niños.